...este bloque informativo con la prueba de supervivencia de los tres soldados secuestrados por el ELN en Fortule, esto es en el departamento de Arauca, el pasado 8 de agosto. En el video, Juan Eduardo, ya lo van a ver en minutos, están Orlando Yair Vega, Juan Pablo Rojas y Bernardo Caro Bañol. Ellos enviaron mensajes a sus familiares. Un saludo para mis padres, para mis hermanos, que los quiero mucho. Solo en la esquina inferior, en un cuarto de pantalla, se puede ver a los soldados. Son las primeras imágenes que se conocen de los militares desde que fueron secuestrados por el ELN hace dos semanas, cuando se desplazaban de civil y sin armas por una vía de Fortule en el departamento de Arauca. Los familiares del soldado Eduardo Caro, quien vistiendo una camiseta negra y con fondo de tela verde, envió un mensaje desde algún lugar de esa zona de Arauca, solicitaron su pronta libertad. Porque estos hijos nuestros los necesitamos en casa, no en el monte donde los tienen. Con camiseta de rayas, Juan Pablo Rojas envió un mensaje a su familia. Un saludo a mi familia, a mi padre Luis Rojas, a mis hermanos. En las pruebas, también se escucha la voz del soldado Orlando Yair Vega Díaz. Un saludo para mi mamá, Otiva, mi aburango, bello, para mi obvia, que los quiero mucho y les cuento de estar con ellos. El video con las imágenes de los tres soldados secuestrados por el ELN fue enviado a los medios de comunicación anoche. Un saludo para mi mamá, Otiva, mi aburango, me aburango, me aburango, me aburango, me aburango.